Un día yo soñé que te tenía aquí conmigo Pero nunca imaginé que te perdiera pero así se me estiró Yo sé que tú te sientes mal, pero para no llorar No sé, no me mentas Yo sé que tú te sientes mal, pero para no llorar No sé, no me mentas Yo cuando tú me acalicé a paz, decías que las mías No duraste de nunca más, yo te perdí Yo sé que tú estás pensando en mí Y en la mente formante estoy pensando en ti Yo sé, cuando no tengo de tu boca Solo abrázame mujer y dime que tú por mí estás Yo sé que tú te sientes mal, pero para no llorar Pero baby, no sé, no me mentas Yo sé que tú te sientes mal, pero para no llorar Pero baby, no sé, no me mentas Un día yo soñé que te tenía aquí contigo Pero nunca imaginé que te perdiera pero así se me estiró Solo pregúntale a tu corazón si me amas con la misma intención Que yo te doy por tenerte acá, pero cómo está la situación Yo sé que tú te sientes mal, pero para no llorar Por mí, no sé, no me mentas Yeah, música para tus oídos Baudi, la bestia armoniosa Armonios Studios El lugar prohibido Tocando la luna con Ray Pia La media musical Estamos ahí Nosotros no fallamos, mi amor Tocando la luna con Ray Pia